Nos encontramos hoy en esta mañana en la población de Guasantlán del Río. Vamos a recibir paquetes de mobiliarios que nos va a entregar la autoridad educativa del IEPO. Antes que nada agradezco el apoyo total del ciudadano gobernador, el maestro Murat, por todo el apoyo. Agradecemos la presencia del licenciado Francisco Villarreal, que es enviado al nombre del gobernador, licenciado Alejandro Murat Hinojosa. Y pues más que nada nosotros sí estamos agradecidos por la presencia de ellos, y sobre todo los padres, los directores que están recibiendo todos los mobiliarios que habían prometido. Y además de los 60 mil pesos que le corresponde a cada escuela, de las 26 escuelas que arroja una cantidad de 1.500.000 pesos.